En el Hospital de Alta Especialidad Juan Grahan Casasuz se reportan dos casos más de la llamada superbacteria Lassinectobacter baumani resistente a los antibióticos. El director de nosocomio Víctor Manuel Narváez Osorio precisó que el último caso fue reportado hace apenas ocho días, por tal motivo de manera preventiva continuarán por tres meses más los trabajos de limpieza y cuidados en el hospital. Hace más o menos ocho días, creo que fue el martes de la semana pasada. ¿Fue el último? Es el último. Está muy reciente, ¿no, doctor? O sea, todavía... Todavía se viene. Sí, es que es algo que vamos a seguir nosotros trabajando, pero insisto, pues, dos cosas importantes. Primero, en ningún caso, de los casos en donde han habido alteraciones más graves ha sido la bacteria la causa directa. La bacteria ha sido un elemento más. Y segundo, el hospital cuenta con los antibióticos necesarios para este tipo de bacterias que son resistentes y básicamente me refiero a los derivados de la polimixina y derivados de la tetraciclina, que son los elementos necesarios. Ya los antibióticos, el hospital los tiene. El director puntualizó que con los dos casos nuevos ya suman un total de nueve. De ellos, tres pacientes fallecieron, pero aclaró que fue por otros padecimientos, aunque también habían contraído la bacteria. Reporta que hasta el momento solo una persona continúa internada, pero estable y sin ningún contratiempo de salud. Es un tema en el que estamos trabajando, en el que ya lo hemos platicado mucho. Es una bacteria que puede estar en muchos hospitales del mundo y que nos tocó a nosotros encontrar no solo la bacteria, sino que hiciera resistencia a algunos antibióticos, pero estamos en el trabajo. Entonces, en ese momento se han hecho todos y se van a hacer durante tres meses más. No es algo que se haga en un solo día, es un trabajo que se va a hacer durante tres meses de manera quentina y seguiremos de frente. Las autoridades de nosocomio continuarán trabajando y fortaleciendo las medidas de seguridad e higiene, tales como el aseo de las manos por el mecanismo de transmisión y con el proceso de desinfección de áreas de manera mecánica y por la biodescontaminación. Con imágenes de Antonio Guillén, Marisol Mateos, Noticias TVT.